Y este bochinche de ayer y horas de la mañana y de anoche también ha acaparado las pantallas de lo que es la República Dominicana y es que Sandra Verrocarr afirma si las notas de voz que mostró Caro Brito son recientes, le pedirá el divorcio a Crazy. Ay, habladora. La panelista de Sin Filtro Radio Show, Caro Brito, expuso una nota de voz que supuestamente se la envió el urbano Crazy Design, quien es el esposo de la comunicadora Sandra Verrocarr, a lo que está dicho que si esas notas son recientes se va a divorciar de Crazy Design. Vamos a escuchar la supuesta nota que envió Caro Brito. Adelante. Bien, señora, ahí pudieron ver parte de lo que es este pleito entre estas dos tamas por un hombre, dos mujeres, un camino. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Para poner a las personas en contexto y según lo que viene en la red, no estoy confirmando para que después nos vaya yo a bailar, sea entre mujer y un camino. Y es que todo se desarrolló y empezó y es que hace días en directo al show y en el programa nuevo en el que está Sandra de televisión, ella le había tirado unas cuantas puñitas a Caro y Caro como que, como que se había quedado dado, no había respondido. ¿Y qué pasa? Que parece uno de esos comentarios que Sandra dijo, Sandra dijo como que Caro no sabía manjar bien, en lenguaje coloquial, ¿verdad? No sabía, ustedes saben a qué me refiero. Eso es lo que dice así mismo. No, no, aquí no, nosotros lo sabemos. Ella le dice así. Ya, ustedes son grandes todos. Ella le dijo así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le molestó a Caro, lo que derramó el vaso, no fue las puñas, sino que Sandra dijera eso de ella, de que ella no sabe hacer eso bien, ¿verdad? A lo que ella tomó el espacio de Sin Filtro y enseñó, ¿verdad? Las notas de voz donde Crazy le está diciendo que la quiere ver, que qué sé yo qué, que te mando un beso, y eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, luego, vía Instagram, Sandra empezó a responderle que tú lo quieres esto, que tú lo quieres... Muchísimas palabras que no voy a decir aquí porque son perspectivas, pero palabras, ustedes saben, como lo dicen a las mujeres alegres de la calle, le dijo Sandra a Caro Brito, a lo que Caro Brito respondía que tú no tienes que hablarme a mí de eso, porque tú tienes mamilla que yo, porque tú tuviste hija a los 15 años. O sea, se sacaron los trapitos al sol completamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo siguiente? Dos a las dos, no sé, di que con muchas mujeres que se dividen, ¿tín, Caro, tín, Sandra? No, las dos se están viendo bien ridículas. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a recalcar, mujeres peleando por hombres se ven ridículas. Ridículas, ridículas. Y más mujeres con ese alto porte, las dos que tienen sus carreras hechas, trayectorias de hace muchísimo tiempo. Mujeres que josean, que se dedican a lo de ella, para estar peleando por un hombre que no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro de las veces que aquí en el programa hemos hablado. Las discusiones, los problemas que han tenido Sandy y Crazy, que se habían dejado, que volvieron, que esto y que el otro por lo mismo. Porque él es una persona, un hombre que no sabe estarse quieto, no sabe estar con una sola mujer, está con quinienta. Entonces, lo que mi punto objetivo es que Sandra no es bruta, Sandra no es tonta. Ella sabe, como dicen, una loca consciente, ella sabe qué tipo de hombre es Crazy. A mí no venga ella a decirme ahora que ella no sabía de ese meneo. Y también lo recalcó, dijo, no, yo sospechaba de ese romance de Crazy con ella y le puse un detective. Entonces, el detective le dijo a ella, mira, se veían en tal torre, en tal sitio, le mandaron toda la evidencia. Y eso fue, señora, hace dos meses, supuestamente. O sea, hace dos meses y ahora que nosotros venimos a ver esto, que se han tirado a través de las redes sociales. Entonces, Sandra, ¿saben a qué se mete? ¿Sabe qué hombre? Entonces, es que ella quiere estar con él viviendo lo que nosotros hablamos. Una pantalla, una pantalla, ¿cuál es la pantalla? Nosotros vemos que ella tuvo su hijo reciente de varoncito con él, que la familia feliz y todo lo disfuncional que hay detrás. Entonces, Caro estaba casada, Sandra le dijo al que era esposo de Caro de que el romance que tenía con Crazy. Y según Sandra, según Sandra, que pueden ver en pantalla las imágenes, según Sandra, le dice ella, ¿por qué tú no dices que el marido tuyo te dio golpe a ti cuando se enteró de que tú estabas revolcándote con Crazy? Que esa era otra cosa, otro punto sobre él ahí. Por lo cual, Caro Brito ahora está soltera, que esa parte tampoco se había aclarado. El punto es que es una riña entre las dos por Crazy. Crazy muy él en Europa. Ustedes tienen que entrar a los comentarios del Instagram de Crazy y Crazy dándolo todo en Europa. Lo que yo digo, o sea, ¿qué necesidad hay en el ámbito más de Sandra? Porque Caro ha demostrado que últimamente, desde que el problema con Vital, una persona, qué sé yo, una mujer sin escrúpulo, literalmente. Pero Sandra, que se ha limpiado un poco en lo que es su imagen, que antes había mucha polémica con ella, y ha tratado de manejarse, como que metese en eso y darle cavidad a algo, que si es algo personal y tú quieres aguantar tu cuerno callado y estar con tu marido para que te guste tu moreno y no importa que sea de aquí ni está, pues ya suelta eso, cortalazo. Pero eso es lo que yo veo, se están destruyendo ambas sus carreras, las dos. Las dos, entonces qué lindo. Sandra Verrocala, que le pegaron cuernos, fue una de las que usaron a la otra. O sea, es una payacería enorme, enorme. O sea, dirán muchas mujeres en los comentarios, no, porque tú no has pasado por eso, que si yo que, señores, es que dependen, mujeres, tú me dices mujeres que estén pasando trabajo. Pero no están pasando trabajo ninguna, ninguna están pasando trabajo, ninguna de las dos. Sandra tiene sus promociones, viaja todos los días, que tiene un negocio con una gente desafínea, porque está flaquísima ahora. Entonces no hay necesidad, ¿entienden? Se ve demasiado barriar lo que ellas están haciendo, demasiado bajo de ambas. Y todavía tienen el chisme, ella tirándole en televisión nacional, Sandra, y la otra por el otro programa. O sea, son dos locas. Yo no entiendo hasta dónde esto va a llegar realmente. Pero hasta ahora eso es lo que se ha dicho. Y Crazy no ha dicho nada al respecto sobre qué va a pasar con las dos. ¿Cuál de las dos va a elegir? Y ese es el chisme. No, para el chisme que te busque. Claro, mi amor. No, ya no hay que decir más nada. ¿Qué? No, 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 no. Lo contó enterito. Había cosas que yo no sabía. Hay que poner a la gente en contexto. Yo no sabía, primero, que Crazy estaba en Europa. Yo no sabía que a Karubrito lo habían dejado. Y que fue por revolucionarse. Yo no sabía que Crazy estaba en eso. No, mira, Maripo. No, no. Para el chisme que la busquen. Que eso, es que eso. No, pero ya lo podía hacer en programa todo. No es nada. Es que no, miren. Es que eso está en las redes. Ellas me tiran todas las redes. ¿Quieres en otra noche? No, ya no. Está en otra noche. 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 No, mira. Cuando Sandra subió el último pose ayer que respondió que yo lo fue lo último que publiqué en mi interés y me acote. No, mira que fue. Entiendo. yo lo vi entonces la mañana es de la mañana me levanté no a las seis me levanto todos los días y cuando yo voy a ver tanto esos mensajes que pusieron en pantalla de ella diciendo no sé de todo y que sandra lo dijo que le contrató detetive estoy diciendo lo que estaba en la pantalla yo estoy repitiendo lo mismo para que la gente sepa la gente pone la gente en contexto no yo no hice nada si ese tema le hubiera dejado villalona mi opinión sobre esto yo pienso que una ridiculez de parte de sandra está tirándole a esta muchacha caro brito porque usted lo que tiene que amar a su perro si la perra andan suelta no la primera vez que pasa entonces una mujer con o sea con talento con suerte porque talento no tiene sandra pusieron hay como modelo en súper éxito y sea con la guay por la empresa en que trabaja y ya sí y el nombre que adquirió por eso pero no que tiene un talento de guau ella ha aprendido en el camino pero eso es algo ridículo te ponen se discutí con una que no va a dejar de agarrarse con un creyce entiendo todo lo que tiene que dejar ese hombre que tiene que de ese hombre y ya ah usted le puso un detective ya que más quiere ya suéltelo en banda dando fulano vamos a dejarnos porque no por esto por esto y por esto ya y pon un punto sobre a que a que la es le llena en el instagram de bendiciones cuando ya lo suelte a no mira por este medio debo aclarar que no tengo nada con crazy design por esto por esto y por esto ya excusa me caro brito y ya te lo dejo para ti lo único que le puede responder una persona que se respete hace eso no te dime y directo y durmiendo con el hombre y entonces cada vez que sea el colmado va a salir a ser charlie que agonía un infarto lo va a dar a mi opinión y flaca que está santa a mí no me gusta como ella se ve así se veía heavy cuando estaba más llenida tú sabes no estaba por allá por la gente de extremo pero ahora está entonces montándose en esa ola yo de que vi el chimoteo al principio pensé dije bueno ahorita todo un sonido para sacar crisis al aire que el pobre imagínate la matado sonando con los atracos y eso pero no sé estas mujeres con ese chimoteo con esa vaina porque se supuesta supuestamente según dice caro brito que ella nunca le ha hecho una sandra y que sandra siempre se la ha tenido arriba entonces parece que eso que ya sandra sabía que ella le le hacía el coro a crazy cuando él quería entonces si esta muchacha se puso a eso caro brito e incluso daño su relación con su marido por andar atrás de crazy está fea para la foto entonces que es que dignidad y respeto tú me puede venir a hablar me cuando tú no te respeta como mujer entonces bueno digo yo sea usted teniendo tanto en una relación viene se agarra con otro y después empieza a negociar a la mujer de ese con la que usted se agarra usted no puede hablar de dignidad y de respeto usted no se respeta no se tiene que hablar para lo único sea lo que ella dice tiene repercusión porque por esto chile pero caro brito nunca ha hecho nada importante por este país nunca me entiende y la valoran demasiado como figura pública pero imagínate tiene que usar esos recursos para poder sonar en este país imagínate en un país donde hubiera un régimen de consecuencias donde donde hubiera una salida loba todo en aquella época esa gente no existe caro brito no existiera como comunicadora no tuviera porque ella no tiene ella y sal no tienen ningún talento lado entonces el pachime en un sitio donde hubiera un régimen de consecuencias no existieran lado porque con que con que me van a dar sino si no aportan nada a la sociedad que no sea chimia y tirarse puya américa entrará también no existieran en la farándula pero estamos en un país de libre expresión donde a través de eso usted puede hacerse verá el abuso sino porque se está abusando porque aquí hay libre expresión pero se está abusando de eso me entiende se está abusando hay muchas cosas aquí que se están abusando y también los 400 millones que aprobaron desde el puente hay que destacar que estas son acusaciones y suposiciones por parte de carlos brito así que carlos brito tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado con lo que dice verdad y lo segundo porque aquí como ustedes saben que aquí la primera víctima de todos los chimes siempre la verdad porque porque hay una imagen que nosotros tenemos por ahí creo que es la siguiente vamos bueno ya los muchachos la van a colocar a medida que pasen esas imágenes entonces hay una imagen de una captura pues esta captura del chat de crisis design diciéndole cosas a caro brito pero según atrás ha dicho vira de las redes es una imagen esa imagen esa es la imagen esa es la supuesta captura y según se ha dicho ha sido un montaje que han hecho con esa imagen que tiraron por ahí y mucho más y mucha gente se hicieron el amaje el amaje creo que bueno eso hay que tener mucho cuidado con estos chismes pero como tú dices camila las dos quedan muy mal paradas yo no sé si va a ser un chisme una checha o un sonido pero las dos quedamos más paradas con esta checha y nada vamos a ver cómo sigue esta novela nueva